Música 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 No wey, ese mierda me esta mas chingo de lag Enciso, mas chingo Que mierda de lag Que Bueno es que tengo muchisimo lag Ve, osea sale super tarde El pinche poder Eyyy No veo nada Ay me hiciste caerse Cuando sucede eso no Si verga Eyyy WTF Cárgase tu ya No mames Vete a medio Vete a medio, rapido, rapido, rapido Me dejaste como perro a la bestia Te compraste el teleport En serio? Que wey esta chido Bueno Pero no lo tienes que tener tu, verga Ya que? Ah, este vato Pues lo dices, cabron Ven, ven, ven por tu ujo Ven por tu ujo Hey, no, nada No te muevas cuando eso pasa, bro ¿Donde esta mi ufo? Ahi en el... Ah, donde empezaste, verga Pues vamos wey Que pedo lo hago yo Ven Ahí, ahí esta, ya lo hice ¿Donde la verga wey? No mames wey Ey, se desaparecio o que? Si verga, tienes tiempo Este vato, pues Me hubieras dicho Ahí te lo dejé wey Yo ya voy wey Pensé que lo quieres hacer apenas, wey No, verga Deje ahí Estoy san tu ujo Ay, ven Pinche, no me jodas tu... ¿Qué? Eh, ven Güey, parame Matalo Matala Ay, no, que puta la Eh, wey, no viste la Tizca, wey Ah, wey, wey Si me gusta, wey Verga, wey, que... No viste la que me dio No se, wey Ey, ey No Otra vez me dejaste morir, wey Te pasas de lanza, wey ¿Yo qué, wey? ¿Por qué me tiraste? Pasas de lanza, wey Me voy a poner el teleport full, wey ¡Ey, no hubo nada! Fuck Eh, cuando eso pase no te muevas, ¿eh? Si, ya me dejé mover Ah, este pendejo, se hace inmune Se lo están culiendo Si, se lo están... Culeando Vete, este más para atrás, este más para atrás ¡Hala, Hackbar! Te voy a gelear, wey Verga, este otro está súper feriado Pinche puto ¿Qué traes? Tizca, voy a tirar esa madre para que te gelees, wey Apúrate, por favor ¡Ey! ¡No! Verga, en serio ¡Ey! 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 Tengo mana en serio ¡Quita la verga! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Mate! ¡Huevones! ¡Nivel 8! ¡Mucho! ¡Déjenme matar algo, por el amor de Dios! ¡Ey! ya vale a verga a la agua la ulti oh huevo a huevo mate a alguien verga no ve nada ayooo vale a verga wey no lo tengo el rayo lasher muetela ay no puedo brincar banyo la mierda ay vino a verga y vino a los cires valen verga valen verga wey ellos me vuelan eh no va nada como valen verga en serio ah este penezo mi feo ahorita con el rafo se va a regalar todas las cosas con su puta madre dale que su puta madre ay hoy yo vaya a reportar la verga no va a saber nada voy a reportar wey no me falta que me reportes a mi hijo de puta jajaja por andarte haciendo la furia solo verga les digo hasta que la furia ahora me pelaron mucho la verga